dentro del programa de vacunación en el mundo el efecto de la pandemia ha sido realmente muy muy nocivo y en particular en los niños donde se calcula que 63 millones de niños en el mundo han realmente dejado o han discontinuado los programas de vacunación así que desde acá por favor a los papás controlar con sus pediatras y controlar que la vacunación y el programa de vacunación esté completo para evitar posibles enfermedades a futuros que están con ya contenidas argentina tiene uno de los mejores planes de vacunación en el mundo y son absolutamente gratuitos consulte con su pediatra complete el plan de vacunación de sus hijos